¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No morar revolución! ¡Tú alegrías, hermano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No morar revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Este es mi sitio! ¡Este es mi gente! ¡Somos obreros! ¡La canción de Belén! ¡Por esta hermana, por la calle, por el poder! ¡Viva la canción! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No morar revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡No morar revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Dos acabamos, no morar revolución! ¡Sí, señor! ¡No morar revolución! ¡No morar revolución! Que nos tienen callado, si te jodan, si tú te das cosas ¡Añigo! ¡Resistencia! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!